Rafael García Gutiérrez y su primo Germán Núñez Cortina con 13 años de edad decidieron crear un equipo de fútbol con los mejores jugadores de su escuela, el Colegio Mascarones. El 12 de octubre de 1916 en los Llanos de la Condesa y con el uniforme azul crema nació el equipo América, ya que ese día se conmemora el día en que se descubrió el continente. Pedro Cheto Quintanilla creó el logo del equipo, con el continente americano, los colores azul y crema y las iniciales C de club y A de América. Así fue como nació este equipo tan popular en México con más de 100 años de historia. Se convirtió en el equipo más amado y odiado de toda la historia del fútbol mexicano.